Música Girando como me meto por la dirección Una mañana que me he volado para el corazón No voy por un vino bajo el sol Suba en el mismo mar y diferentes aguas Un trago largo para demostrar Mientras se va de esa mano y mi luz la razón Judá es ordenando de todo Te vas robando mi sonrisa Que voy a buscar Cualque al diente transparente es radiado Judá es ordenando de todo Llegas cambiando a mi silencio Te voy a buscar Dentro del diente transparente mis alas Girando como me meto por la habitación Por la mañana que me derogaba el corazón Lojo como mi limbo al corazón Subirá en el mismo mar y diferentes aguas Un trago largo para degustar Mientras se va de esa mano y mi luz la razón Jugá es ordenando de todo Te vas robando mi sonrisa Que voy a buscar Igual que al diente transparente es radiado Jugá es ordenando de todo Llegas cambiando a mi silencio Dejo no a buscar En voz de miel que transparente en mis alas Jugá es ordenando de todo Jugá es ordenando de todo Jugá es ordenando de todo Llegas cambiando a mi silencio Un no a buscar Un shot Un shot Un shot Un shot Gracias.